Si estás aquí, es porque al igual que yo, quieres ser una persona que deja marca. Al final, es lo más valioso que vamos a dejar cuando partamos. Por eso creo que una marca es nuestro mejor legado. Soy Frank Moreno y quiero compartirte las experiencias en cientos de marcas que hemos creado. Darte las herramientas que necesitas para lograrlo. Bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenidos a un episodio que he preparado especial. El día de hoy tenemos a un gran arquitecto, pero qué mejor que él se presente. Mim Peniche, bienvenido y muchas gracias por estar aquí conmigo. Que no, Frank. Muchas gracias por invitarnos. Igual es uno de nuestros primeros eventos en vivo desde que empezó la pandemia. Yo soy Mim Peniche, soy el director creativo de Arkham Projects. Como tú sabrás, ha estado en nuestras oficinas hace poquito para ver cómo quedaron después de la remodelación. Y nosotros no nos consideramos arquitectos, no nos consideramos creadores de sueños. Eso me gusta mucho. ¿Cómo te defines? Normalmente cuando le preguntas a un arquitecto qué eres, la respuesta natural es soy arquitecto, ¿no? Pero ustedes siempre se han definido de una forma diferente y creo que eso no solo hace la diferencia en el trabajo que ustedes hacen, sino también en la marca que han creado. Yo definitivamente, pero antes de seguir con esto, ¿a dónde chingados veo? ¿Te veo a ti? ¿A tus ojos acá verdes? ¿A dónde tú quieras? ¿Me puedes ver a los ojos? Dale. Está bien, dale. Fíjate que el tema de la palabra clave para nosotros de no somos arquitectos, somos creadores de sueños, realmente es creadores. O sea, nosotros nos consideramos creadores. Creo que el hecho de ir a la escuela, ir a la universidad, muchas veces termina como obviamente forjándote y dándote una manera de ser en la vida. Pero el problema con eso es que nosotros cuando vamos a la universidad creemos normalmente que estamos siguiendo nuestras pasiones, que estamos siguiendo lo que queremos hacer en la vida y lo que hace la universidad es prepararnos por un mercado de trabajo, es prepararnos para cumplir con una obligación y para cumplir con ciertas cosas para que la sociedad nos pague y nos dé dinero, ¿no? Entonces lo que sucede a veces es que si nos ponemos esa gorra de arquitecto que por cinco años nos formaron, puede ser limitativo. Entonces solamente puedo ser arquitecto. En cambio, si nos quitamos eso y decimos, bueno, lo que estudié no significa que me defina, pues entonces yo me puedo volver a lo que yo quiera. O sea, si yo quiero ser un creador, puedo crear arquitectura, pero igual puedo ponerme a escribir, o puedo ponerme a dibujar, o puedo hacer un podcast, o puedo trabajar con alguien que hace diseño de moda, o puedo juntarme con un director de cine y meterme por allá y hacer algo de cine. Entonces creo que abre mucho más el espectro el definirte por lo que quieres hacer y por lo que haces todos los días que por lo que estudias. No sé si me explico. Sí, claro. Me parece muy interesante esa perspectiva de que tu profesión no te define, sino más bien los deseos que tú tengas de hacer. En este caso me estás diciendo, pues, yo me defino como un creador más que un arquitecto. Y qué interesante. ¿Tú consideras que eso ha sido algo que te ha marcado como un estudio de arquitectura diferente ante el mundo de arquitectos que hay? Yo esperaría que sí. Y de hecho, mis primeras tarjetas de presentación que hice cuando apenas estaba estudiando, decían, arquitecto, min peniche. O sea, mis tarjetas nunca han dicho Benjamín. Siempre han dicho mi apodo. Tu apodo. Arquitecto, min peniche. Luego, cuando me di cuenta que como que no, entonces mis siguientes tarjetas, cuando ya hicimos la oficina, decían, min peniche, arquitecto. Y ahorita mis nuevas tarjetas de presentación nada más dicen, min peniche, creador. Ah, está chingado. O sea, como que no ha sido como que desde el primer día, ah, esto, esto y lo otro, ¿no? Sino ha sido como una evolución constante, una búsqueda de tratar de encontrar quién soy y qué hacemos y por qué hacemos las cosas, ¿no? Oye, y desde ahí viene, ¿no? Desde el cuestionamiento hacia ti mismo, de quién soy yo. Sí, totalmente. Me gusta eso de min peniche, creador. Min peniche, creador. Y no solo, o sea, me gustaría que platiques un poco, porque yo ya sé, pero aquí para las personas que nos están escuchando, ¿de dónde sacaste el nombre de Arkham? Bueno, nuestro, yo como saben, nuestro despacho se llama Arkham Projects. Mucha gente nos hace esta pregunta y la realidad es que me encanta responderla porque tiene muchísimo trasfondo, ¿no? Nosotros cuando nos pusimos Arkham sabíamos que no queríamos ser peniche Duarte, ¿no? Que son los apellidos de los socios creadores, ¿no? Queríamos un nombre fuerte, un nombre que la gente se pudiese subir a él y hacer lo propio. O sea, sentimos que era mucho más fácil agarrar un ente y ser parte de él que estar diciendo que trabajas para peniche Duarte, ¿no? O para X. No, para mí sí, y hay que decirlo porque es el camino tradicional. Sí, pero voy a ser abogado, pongo mi apellido y el apellido de mi socio. Arquitecto, igual. Creativos, el apellido igual, creativos. Yo, tú eres Frank Endor, ¿no? Ya, 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 ya me están mal. Seguramente igual te pasa de que a ti dicen Min Arkham. Min Arkham, sí, Min Arkham, sí. Arkham Jr. Arkham Jr. No, no es cierto, este... Sí, obviamente hay una manera. Duarte es el mayor. Ándale, así es. No, pues hay una manera tradicional de hacer las cosas que no significa que esté mal. O sea, no significa que lo que nosotros estamos haciendo está bien o mal. Nada más es lo que nosotros sentíamos que era adecuado a la situación, ¿no? Y queríamos algo que tuviese mucha relación y que nos identificara. Para nosotros el tema de hacer arquitectura o hacer lo que sea tiene que ver con la conexión humana. Preferimos trabajar con alguien que se sienta identificados con nosotros que con alguien que nada más nos quiere pagar para hacer algo, que no les interese quiénes somos, ¿no? Entonces, Arkham, si lo vemos de una manera directa, es del asilo Arkham. Nuestra oficina es un asilo, un asilo literal es el asilo Arkham, donde está todo lleno de locos, ¿no? Y viene de este... Manicomio. Viene de este manicomio donde Batman le parte la madre a los supervillanos y los mete al manicomio, ¿no? Y como no tienen muy buena seguridad, porque terminan escapando, ¿no? Esa es como que la alegoría directa de que es Arkham, un lugar donde dejamos escapar la locura a través de la arquitectura. Tú vendrías siendo así como el Guasón. Pues todo el mundo me dice que si me identifico con Batman, pero creo que voy más para... Más con el Guasón. Más que para el Guasón que para Batman. Y la verdad es que sí. Oye, pero me encanta porque ahorita que platicabas de las nuevas oficinas, que me invitaste a verlas, el poder del concepto, ¿no? Porque cuando... O sea, tú como arquitecto, el concepto que tienen las nuevas oficinas, me dijiste que está inspirado en eso. Y cuando fuiste, dije... ¿Y por qué está así la doble altura y la vista del taller hacia abajo? Sí, no. Es este tema de... Este balcón que se forma cuando tú llegas a la oficina y literal estás como... Pues como en esos manicomios o como en esos hospitales donde desde arriba veías a los pacientes y vas viendo que todo está en control. Los loquitos ahí caminando. Los loquitos. Pues así, de alguna manera, con una connotación positiva. La gente cuando entra, pues puede ver esta locura en el momento que se está creando, en el momento que está conviviendo la gente. Igual al mismo tiempo, los que trabajan y colaboran con nosotros ven a los clientes y hay esta interacción, ¿no? O sea, no se oculta absolutamente nada, ¿no? Y la otra referencia de Arkham es que la inspiración para el asilo de Arkham viene del mundo de Lovecraft, que es el maestro del terror y el maestro de la locura. Y ahí la ciudad dentro de su universo donde se tenía todo el conocimiento era la ciudad de Arkham. Y a su vez, ese gallo se inspiró en un asilo de Estados Unidos que igual le decían Arkham, ¿no? Entonces tiene todo este ciclo, ¿no? Pero en fin, no gira tanto alrededor de la creatividad, sino alrededor de la locura. Para nosotros el tema de la locura es algo que es como que nos mueve y que nos define día a día. Me encanta el concepto y cómo lo han ido aterrizando y cómo dices, cuando creamos una marca no nace siendo tal cual es. O sea, Arkham ha llevado una evolución. Me decías, desde cómo te defines tú en tus tarjetas de presentación y cada año hay una evolución, han hecho igual este rebranding de la marca. Y eso es importante. Es una de las ventajas porque yo siempre insisto que lo primero que hay que hacer al momento de crear una marca es conceptualizar. Y me gusta el ejemplo de Arkham. De hecho, los invito a que vayan al Instagram de Arkham que están como Arkham Projects, ¿no? Sí, Arkham Projects, sí. A-R-K. A-R-K-H-A-M Projects. Ahí está. Para Arkham. Para que vayan y se den una vuelta y vean un poco de lo que estamos hablando. Igual ya hay fotos ahí de las nuevas oficinas. Sí, nosotros nos clavamos mucho en Instagram realmente. Es donde tenemos todo. Tenemos nuestra página de internet, pero no sé si está todavía arriba. Estamos terminando. Se den una vuelta ahí por el Instagram. Oye, ¿cuál consideras pasando a otros temas? Pues, ahorita nos están escuchando muchos creativos, emprendedores, emprendedores creativos. ¿Y cuál consideras tú que es uno de los principales errores del creativo? Porque como bien dices, el creativo, pues, puede ser un soñador, un loquito. y a veces somos medio dispersos, ¿no? Claro. Pero al momento de hacer negocios, ¿cuál consideras tú que es uno de los principales problemas que has detectado? Creo que uno de los principales problemas, tal vez no solo de los creativos, pero en general de todas las carreras que tienen que hablar con un cliente, es que hay un problema en comunicación. O sea, cuando un arquitecto habla como arquitecto a un cliente, se pierde esta conexión y este punto en común que normalmente se busca. Si yo llego contigo y te voy a hacer tus oficinas y me pongo a hablar contigo de volúmenes y de planos y de cómo la luz se va a fugar y qué no es la madre y bla, 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 etcétera, etcétera, pues voy a decir mucho y voy a decir muchas cosas y va a parecer que soy un chingón, pero tú no vas a entender de qué estoy hablando y no vas a encontrar esta conexión y probablemente me vas a mandar a la fregada, ¿no? Y creo que esa falta, esa falla en la comunicación es algo que caracteriza mucho a los creativos. Están tan enamorados y apasionados de lo que hacen que no se dan cuenta que no está habiendo esta conexión, ¿no? Normalmente, cuando tú estás hablando, estás buscando que el cliente te diga que sí, ¿no? Sí te voy a contratar, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer lo otro, pero el sí es muy peligroso porque a veces la gente sabe que para que alguien se calle, tienes que decir que sí. Si mi amigo le das la razón, no, sí tienes razón, ah, perfecto, entonces acabó, ¿no? Entonces muchas veces tú sales de una cita pensando que ya te contrataron porque te dijeron que sí, realmente lo único que querían era que te callaras, ¿no? Yo creo que aquí el tema importante es uno callarse y escuchar qué es lo que quiere el cliente o la persona con la que estás hablando. Esto igual sirve mucho para las relaciones. Escuchar. Escuchar. En pareja. Y no hablar como arquitecto, o sea, hablar, en todo caso, hablar como empresario. Tienes que hablar como tu cliente. Si tu cliente es un empresario, tienes que hablar desde el mismo lenguaje, hablar de métodos cuadrados, hablar de rentabilidad, hablar de lo que quiere lograr, de cómo vamos a hacer más negocio esto. Si es un artista, pues hablas desde un punto de artista, de cómo va a funcionar. Si es un restaurante, pues de lo mismo hablas como restaurantero desde tu punto de vista de arquitectura, de arquitectura, pero tiene que haber esta conexión. Hay que ser medio camaleones entonces. Ah, totalmente. Oye, por ejemplo, ¿tú cómo abordas un cliente? Haz de cuenta, yo soy empresario y quiero hacer un edificio de departamentos. ¿Cómo podemos contrastar de cómo lo abordaría un arquitecto tradicional? Como tú me dices, yéndome por la parte técnica a volúmenes. ¿Cómo abordas? O sea, ¿qué es el primer paso de ti con tu cliente? Bueno, el primer paso de mí hacia cualquier persona, o sea, realmente es, lo que menos le digo a la gente es que soy arquitecto. O sea, ¿qué es lo que hago? O sea, independientemente de si... ¿Lo escondes a la chingada? No, no es que lo esconda, pero nuevamente no siento que sea algo... Te repito, lo que yo estoy buscando es conexión. Entonces, lo que yo siempre busco cuando estoy haciendo una nueva amistad o relación o lo que sea, es encontrar rápidamente esta conexión. Entonces, yo me pongo a platicar de lo que me gusta y lo que me apasiona e intento preguntar ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te apasiona? ¿Te gusta hacer esto? ¿Te gusta hacer lo otro? ¿Qué es esto? Y cuando encuentro un hilo conductor, pues de ahí me voy agarrando y voy armando y hilando una relación o una conversación y es mucho más probable para mí que si tú quieres contratar a un arquitecto que yo me ponga a hablar contigo y resulta que somos amantes de las carnes asadas y que a los dos nos gusta kitear y que Batman hace no sé qué cosa y que tal no sé qué y los dos odiamos el fútbol y que de repente al final de la noche digas oye, este, y estoy haciendo un proyecto no sé qué, este, ah, pues sí, vamos a hacerlo no sé qué. O sea, ya hay una conexión, ¿sí me explico? A que si yo te estoy tratando de toda la noche de vender que hago arquitectura y que gane esto y que hice lo otro y mira esto por acá, no sé si me explico, Sí, claro. Creo que es más importante generar esta conexión y los proyectos se van a dar y si no con él, con otro porque te va a recomendar y no sé, me gusta a mí más ese rollo que el estar como que repartiendo tarjetas y vendiendo a todo el mundo que soy arquitecto, ¿no? Primero, primero por la persona. Totalmente. Ahora, hay algo aquí curioso porque tu socio Jorge ve una parte de la oficina y tú ves otra parte. ¿Cómo se lo dividen? Tiramos una moneda al aire. La chinga su madre. La chinga su madre. Tú no diseñas, yo diseño. Yo diseño. Y así fue como nos dividimos. No, yo creo que Jorge siempre dice que... ¿Cómo era? Por eso lo dice él y no yo. Dice que normalmente la gente dice donde no tienes tanto talento o donde careces de algo es donde tienes que como que practicar para mejorar, ¿no? Nosotros creemos un poquito lo contrario. Nosotros creemos que de donde tú eres chingón es donde tienes que estudiar y prepararte para ser todavía mucho mejor y especializarte. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sentarnos y quitarnos nuestra máscara de ego y quitarnos nuestra máscara de sabemos hacer todo, sincerarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que nos gusta hacer? ¿Y qué es lo que nos gusta hacer? Y aparte, somos buenos para hacerlo y yo soy mejor en esto que tú, pero con toda sinceridad y con toda transparencia, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, pues bueno, yo tenía más facilidades para diseñar. Estaba más loquito tú. Que estaba un poquito más loquito yo. Y que Jorge tenía una facilidad para todo el tema de ejecutivo, de la oficina que empezó por siendo un tema de ver que la oficina esté al día, ver que la oficina esté saliendo adelante, que tenga el crecimiento y yo decía, oye, tenemos que hacer esto. O sea, por ejemplo, el otro día le dije, es que Jorge, creo que ya tenemos que enfocarnos en ver una cosa y diseñar interiores porque esto, entonces deberíamos de traca, y él se quedó pensando, callado, no me dijo nada y de repente a las semanas, mira, ya contratamos una diseñadora de interiores que va a ser la que va a coordinar y va a ser una célula nueva y va a ser esto y lo otro y ahora está acá y te la presento. Entonces es como, tengo esta idea, ok, ¿cómo la sentamos en la tierra para que no se vaya bancarrota a la oficina y funcione? Y aparte, dentro de los roles resultó que Jorge es muy bueno para vender. O sea, porque yo te estoy vendiendo una idea y te voy a decir, ese hippie loco, el pelo largo, quiere que le dé dinero para hacer un edificio, pues como que no hace mucho sentido, ¿no? Pero entonces llega Jorge, que es una persona mucho más racional, mucho más centrada en los números, tiene sentido del negocio, de todo lo que está armando y dice, ah, y aparte, yo estoy sacando todo el negocio, pero lo va a diseñar ese loco. Ah, entonces empieza a agarrar más sentido, ¿no? Entonces la división de roles fue muy, muy importante. O sea, él ve la parte más numérica, finanzas, la parte de todo, el modelo de negocio y tú te encargas de la parte más operativa que es ejecución. Yo me encargo de la parte creativa. Puro creatividad. Es una tercera persona que ve la parte operativa. Ah, eso es importante. O sea, para nosotros es un minder, que el minder es, por así decirlo, yo, o sea, el de las ideas. El finder, que es Jorge, que es el que ve cómo sí y el grinder, que es el que hace que funcione la oficina. Eso no significa que yo tengo todas las ideas, ¿no? O sea, Jorge igual tiene ideas y yo igual veo clientes, Y tú igual vendes, claro. Y igual vendo, pero es como esta ley de Pareto, ¿no? O sea, yo veo el 80% de la creatividad y Jorge el 20 y Jorge ve el 80% de la venta y yo el 20, ¿no? Tienen un enfoque bien claro. Muy, muy claro. Y eso me gusta. Es que creo que es importantísimo. Muchos conocidos, amigos, han cometido el error de buscar un socio, pero que no te complementa, que tiene las mismas habilidades que tú. Claro, de hecho, muchas de las oficinas de arquitectura que empiezan en la universidad y luego terminan separándose es porque los dos socios hacen exactamente lo mismo. Arquitectura pura. Es arquitectura. Entonces, eso para mí es un serio problema, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros cuando nos sentamos con un cliente, lo primero que tenemos que hacer es identificar con quién hace más conexión ese cliente. ¿Conmigo o con Jorge? Y dependiendo de con quién hace conexión ese cliente es que la junta agarra otra dirección, ¿no? Porque... Y ya traen ustedes ahí sus señas, sus comandos de vas tú, Sí, sí, empezamos así. Se tocaron el pelo de vas, vas, no, pero es muy importante, ¿no? Porque... Pero sí, fuera de relajo, si tienen como alguna señal, algún indicador, ¿o sea natural? Yo creo que se da de una manera muy natural. Se suelta y tú ya mejor te... Sí, se da de una manera muy natural, ¿no? Y al fin y al cabo, más que una estrategia, pues es un tema del flow de la conversación, ¿no? El otro día estábamos platicando con unos japoneses en la oficina que llegaron y Jorge, pues estaba ya sentado medio platicando con ellos, pero pues no tenía nada que platicar con ellos, ¿no? Llegué yo y los saludé y me dijo uno, oye, estuve en tu oficina y vi que tienes este manga. Ah, sí, es que me encanta este anime, no sé qué, y este director japonés que hizo esta película, y cuando nos dimos cuenta, Jorge ya me estaba. ¿Sabes? Porque pues Jorge dice, oye, pues yo no tenía nada que hacer allá. y pues hicimos una conexión muy poderosa y ahora somos muy buenos amigos con estos gallos, ¿no? Pero, pero hay que buscar esta conexión. Oye, me hablaste de un error, el primero que mencionas que es importantísimo. Concéntrate en lo que eres bueno y lo demás delega lo con alguien que sea bueno en eso. En este caso, pues tu creatividad y todo lo que te ha que ver con crear y Jorge con la parte de negocio, ¿no? Totalmente. Y ese es un gran error y creo que es un gran consejo. ¿Y el segundo error que tú veas en creativos? Bueno, el que te dije al principio es la comunicación. ¿La comunicación? Sí, la necesidad que tenemos de decirle a la gente que somos chingones. Mejor hay que quedarse callados y escuchar. Escuchar. Y de ahí salen muy, muy buenas informaciones. ¿La comunicación? Concéntrate en lo que eres bueno. ¿Un tercer error o un tercer consejo para un creativo? Hombre, le preguntas a la persona indicada porque tengo un chingo de errores que cometo. Creo que, bueno, creo que va de la mano con lo que habíamos platicado, pero el saber delegar es súper importante, sobre todo si quieres crecer. O sea, si tú quieres tener una oficina y está bien que manejas 5 o 10 proyectos al año, pues hazlos todos tú, ¿no? Pero si quieres crecer, necesitas aprender a delegar y a confiar en la gente. Y de la misma manera que al principio decía arquitecto, luego min, arquitecto y luego creador, de la misma manera al principio era el que hacía todo en la oficina. Está estrictamente hablando este creador, yo era el que creaba toda la creatividad en la oficina. Luego nos dimos cuenta que no iba por allá porque no nos podíamos dar abasto. Entonces me volví un director creativo. El director creativo no crea toda la creatividad, la dirige. Entonces, es enseñarte los valores de lo que queremos hacer en Arkham y dirigir lo que tú haces para que vaya hacia ahí. Pero luego nos dimos cuenta que capaz esto ni siquiera es suficiente y tenemos que evolucionar un poquito más para terminar eventualmente en convertirnos en editores creativos. Entonces ya no soy un director, ahora soy un editor donde yo contrato... Qué interesante está esa forma de verlo. Bueno, intentamos verlo así porque es muy complejo, ¿no? Pero... Pero está chingón. Sí, la verdad es que está a poca madre porque entonces ya contratas a gente y trabajas con gente que es muy chingona donde tú le dices, mira, estos son los valores de Arkham y ellos llegan y te muestran cosas impresionantes y tú solo editas, tú solo dices, oye, mira, fíjate por acá, mueve por acá, desarrolla esta idea por aquí y te vas rodeando de gente muy creativa si les das el potencial y logras delegar con ellos para que vayan creando cosas súper interesantes. Oye, y cuando tú quisiste delegar, bueno, como toda persona que arranca al principio, pues decías, no delegas, eres el que lo hace todo y llega un momento donde dices, creo que tengo que delegar. ¿Te costó delegar? ¿Cuál fue tu primer obstáculo para delegar? ¿Con qué problemas te enfrentaste cuando tenías que empezar a delegar? Bueno, realmente el único shock que he tenido yo en el tema de delegar fue con Jorge, o sea, con mi socio, porque al principio yo hacía todo, o sea, al principio yo diseñaba, yo vendía, yo cerraba, yo cobraba. Jorge, no es que al principio yo estaba solo, antes de pedirle a Jorge a ese socio conmigo, yo... Ah, ¿tú le pediste a Jorge? Sí, él dice, él dice que yo le pedí, sí, yo le pedí. Él dice que, tú no te acuerdas. Yo no me acuerdo, él dice que yo le pedí, el otro día se lo contó y se puso romántica la cosa, dijo, sí, estábamos en casa. Es como una pedida, ¿no? Estábamos en casa de mis papás y fue cuando me pidió que quería que estuviese con él toda la vida y que la madre y que le vendiera acciones y que no sé qué madres. Pero seguro tiene razón, seguro yo se lo pedí, la verdad es que ya no me acuerdo. Pero yo estaba solo y pues yo hacía todo, entonces el momento de dividir fue este tema de que, ¿cómo va a vender él si yo soy el que vende? Pero tenía que haber, pues, mucho respeto de decir, bueno, pues, él tiene que aprender a vender y él tiene que vender y resultó que es mucho más chingón que yo para vender, entonces mejor que cada vez que lleve un cliente. Ah, la chinga que se aviente la vender. Es que así tiene que ser. ¿Hace cuánto te asociaste con Jorge? Puta, quién sabe, ahorita le marcamos. Ponle que como unos siete años. Siete años. ¿Y cuánto tiempo tú llevabas atrás solo? Yo creo que como unos siete, ocho años. Ay, ya es un mandato. Sí, porque yo empecé mi oficina desde tercero secundario, de secundario, imagínate. Ya de aquí, tira, casa chueca, ¿no? Bueno, desde el tercer semestre yo ya estaba haciendo mis primeros proyectos. Entonces llevaba los cinco años de la carrera o los cuatro años de la carrera. ¿Y era tu amigo Jorge cuando le pediste que? Digo, ya era mi amigo cuando... Bueno, yo siempre digo a Jorge que realmente él no es mi amigo. Es mi socio. Es tu socio. No, porque estudiamos juntos la carrera, pero nunca nos hablamos. O sea, yo era así el raro que literal llevaba a las poas. ¿Y por qué te fijaste en él? Sus ojos azules. Esa melena que tiene. No, realmente cuando yo entré a la carrera, lo primero que hice fue casi casi como sondear y dije, ¿con quién estoy estudiando? Y había ciertas personas que dije, ah, este cabrón tiene potencial, ese lo veo como competencia, este lo veo como no sé qué. Y interesantemente una de las personas que puse en ese radar fue a Jorge. ¿En calidad de? En calidad de que por su personalidad y por sus contactos probablemente iba a poder tener una oficina de... iba a tener éxito, ¿no? Ajá. Y luego con el paso de los años él se fue dedicando a otra cosa, se fue dedicando a obra pública, a la venta en materiales y yo sentía que como que chinga, como que qué raro, ¿no? Qué raro. Y su oficina estaba enfrente de mi casa, enfrente literal, enfrente de mis papás. Entonces yo todos los días o casi todos los días cuando salía, pasaba y los saludaba. Pero no era tu amigo, nada más así de que... Nada más, es que no puedo decir que a mi amigo nunca, nunca, nunca he ido a una fiesta con él. ¿Ah, sí? Nunca he ido a una fiesta con Jorge, o sea, a menos que sea una cosa de arquitectura y todo. Nunca he ido a una fiesta con él, nunca nos vamos a cruzar en los mismos restaurantes ni en los mismos círculos sociales. O sea, tenemos personas... Está chingón eso también. Sí. Porque abarcan mercados completamente. Totalmente. Lo malo es que el mercado que yo abarco está lleno de muchos hippies, entonces como que no... No, este... Sí, totalmente estamos como que... Entonces, obviamente ahorita somos muy amigos. Yo creo que Nes es de mis mejores amigos, pero no empezó de esa manera, ¿no? Empezó más como un tema de colaboración, de cómo nos podemos complementar uno al otro, ¿no? Ah, qué chingón. O sea, que tú estuviste ahí... Fíjate que ese es un tema bien interesante, el hunting de talento. Pero tampoco fue así como que lo tenía en el flechero, ¿no? No, pero... O sea, un indicador que tú en tercer semestre ya estás viendo talento potencial y es que es una de las principales habilidades de un CEO, el hecho de andar buscando talento. Es una gran habilidad, el buscar talento, atraer talento, retener el talento y creo que también muy pocas personas, muy pocos emprendedores le dedican tiempo a eso, al hunting, creen que la gente va a llegar solita, la gente buena va a llegar solita y es sencillo. ¿Cómo ustedes agarran al mejor talento? Bueno, yo creo que igual como en todo ha sido una cosa que ha ido evolucionando, o sea, nunca lo había pensado como lo dices, para mí Arkham, independientemente de todas las cosas que podemos crear allá, para mí Arkham es una herramienta para conectar con gente chingona. O sea, el hecho de que por Arkham tenga el honor de que me invites a esto, de decir, voy a participar de esto y platicar contigo que eres chingón en lo que haces. Muchas gracias, amigo. O que lo digo porque estamos en el podcast y ya sabes, ya sabes. Y así, por ejemplo, siento que Arkham, o bueno, siento que cuando haces algo que te apasiona y empieza a crecer, de alguna manera te da la facultad para poder conectarte con gente que es chingona en lo que haces, sea lo que sea. Entonces, de repente conozco a un artista y es mucho más fácil llegar a él hasta a través de Arkham y puedo conectar con él y tenemos cosas en común. O, por ejemplo, Anwar Layón que es el de Mexico's the Shet, no sé si ubicas en el chamar, esta madre que tengo, él la diseñó y me la pasó y está poca madre. Es un saco así. Bien tu estilo. Bien mi estilo, ¿no? Y a él lo conocí por Arkham, lo conocí por ver cómo podemos conectar porque dije, quiero trabajar con este cabrón, o sea, me gustaría colaborar con él. Entonces, para mí Arkham es un punto de ir conectando con gente y ver cómo podemos en el futuro, voy poniendo semillas para que en el futuro puedan surgir colaboraciones. Ah, está padre. Sí, es como una, ¿cómo podríamos decir? Es un nesting de cosas chingonas. Te va abriendo puertas, ¿no? Pues sí, te va abriendo puertas y así hemos sido, sí es que nunca sabes. Y también la gente buena se va, a mí me gusta porque fuera de todo, yo sí creo que la gente chingona atrae gente chingona y es como, híjole, muchos lo pueden llamar la ley de la atracción, la ley de la provocación, como yo de alguna forma le digo, no exactamente esto, pero si es real, te vas encontrando con gente en el camino que va en tu misma sintonía y también es una de las formas de reclutar, es como un imán, ¿no? Sí, totalmente. Ya la gente me imagino que te llega a ti, la mejor gente te va buscando. La verdad hemos tenido, digo, el hacer las cosas bien ayuda, el diseñar, padre, todo lo que tú digas, ¿no? Pero no es magia, ¿no? O sea, igual tiene que haber una campaña y una estrategia de posicionamiento y de comercialización y de estrategia y todo, ¿no? Porque yo conozco a gente mucho más talentosa que yo, que hace cosas mucho más chingonas que yo, pero no les gusta y nunca se van a posicionar y pues nadie los conoce. Entonces, ¿a quién lo van a contratar? Pues el que conocen, ¿sí? O sea, yo se lo digo a un amigo, le digo, oye, tú tienes mucha más experiencia que yo, tienes 20 años más de portafolio que yo en cosas impresionantes. Le digo, pero sinceramente, y se lo pregunté, le dije, sinceramente, si viene un cliente el día de hoy y se para enfrente de nosotros, ¿a quién crees que contraten? Y me dijo, a ti. Pues sí, le digo, porque no hay todo esto. Y pero, terminando después de esa pregunta que le hiciste, ¿le quedan ganas de hacer algo o simplemente él dice, yo estoy bien así? Yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Porque también te voy a decir algo, puede ser un, una forma de excusar, ¿no? Pues a mí me gusta ser así porque no es fácil posicionarte. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan? Bueno, de que yo los conozco, pero mejor responde tú. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan trabajando en la marca? Pues yo creo que llevamos unos 4 o 5 años. Es una labor fuerte porque también le han invertido tiempo, dinero, energía, esfuerzo. Es parte de la visión de ustedes, invertir en la marca. Sí, claro, porque en arquitectos yo no lo había visto, güey. De hecho, es parte fundamental, o sea, de lo que queremos lograr. Tiene mucho que ver el posicionamiento y no por el hecho del posicionamiento en sí. O sea, no nos interesa el tener 10 mil likes o el tener un millón de followers. Lo que nos interesa es los mercados que nos están abriendo y cómo todo esto sirve como una herramienta para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Que es posicionar la oficina a un nivel internacional pensando no por el hecho de trabajar en el extranjero, sino pensar en que somos una empresa global en un mundo que cada vez está más globalizado y que podemos trabajar donde queramos, ¿no? Entonces, si el mercado empieza a fallar por acá, podemos posicionarnos de esta manera. O sea, es un tema muy profundo de a dónde queremos llegar, ¿no? Ustedes llegaron a romper en ese sentido algunas reglas de los arquitectos, ¿no? O sea, llegaron a romper reglas porque llegaron a hacer las cosas de manera diferente. Desde el hecho de quererte posicionar que no es algo típico en un arquitecto. Ya me acabas de decir que les ha funcionado porque se han posicionado y lo han hecho muy bien. ¿Han recibido algún comentario de otros arquitectos tradicionales? Sí, claro. Sí, o sea, aquí hay, creo que la gente en sí no tiene, es muy difícil que tenga la capacidad de, o sea, no sé cómo explicar esto. La gente tiende a pensar que la manera en la que vive, que la manera en la que vives es la manera en la que siempre el mundo ha sido así. Entonces, nos llegan muchos comentarios de que es que así no se hacen las cosas. ¿Y así a qué se refieren? O sea, de que un arquitecto tal vez no debe de posicionarse de tal manera, un arquitecto debería ser más callado, un arquitecto... ¿Y por qué, güey? Bueno, porque es la manera, porque es la manera tal vez tradicional de verlo, ¿no? Sienten que, no quiero asumir que es lo que sienten, ¿no? Pero bueno, piensan que le estamos faltando el respeto tal vez de alguna manera a la arquitectura o que estamos haciendo el ridículo, que estamos dando pena o lo que sea, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nuestro interés no es... O que solo nos interesa la fama o que solo nos interesan los premios o una serie de cosas. que la realidad es que solo están viendo la superficie de las cosas, ¿no? Lo que nos interesa es una estrategia de posicionamiento y que nos ha funcionado la realidad es que muy bien, ¿no? En términos de... De llegar a los clientes y a los proyectos que queremos, ¿no? Pero lo interesante... Lo interesante no es eso. O sea, lo interesante es que... ¿Qué es lo que tenías que hacer hace 20 años para ser el mejor arquitecto de tu ciudad? Lo único que tenías que hacer era ser el mejor arquitecto de tu ciudad. O sea, solo tenías que ser un poquito mejor que los demás. No sé si lo explico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya. Entonces podía haber muchos arquitectos muy buenos porque los clientes no viajaban, los clientes decían ¿Quién es el chingón de acá? Pues vamos a agarrarlo, ¿no? Y pues está todo bar. ¿Pero qué es lo que pasa? La manera de ser arquitectura, pues en la siguiente generación, es una generación un poquito más... Un poquito más grande de alguna manera. Entonces el arquitecto empieza a ganar premios y entonces ya no es un arquitecto el chingón y hay como una generación, ya son cinco, ya son seis y se siguen recomendando entre ellos, ¿no? Porque sigue habiendo mucho trabajo para todos. Pero lo que está sucediendo con la globalización es que ahora, si tú y con las redes sociales y con el internet, es que si tú como cliente ya no te tienes que conformar con quién es el mejor arquitecto de tu ciudad, te puedes conformar con quién es el mejor arquitecto del mundo que puedas pagar. Entonces tú puedes agarrar, agarras tu teléfono y puedes contactar a cualquier arquitecto de Latinoamérica que quieras y te va a hacer el mismo proyecto que el que te lo está haciendo en tu ciudad. Claro. Entonces, cada vez hay más arquitectos, cada vez el mercado es mucho más competitivo y pues bueno, para nosotros es claro que debe haber una labor de posicionamiento si queremos dejar de ser arquitectos locales o incluso si queremos ser arquitectos locales porque cada vez hay más competencia y hay más cosas y hay que mostrar lo que estamos haciendo a nuestra manera de pensar. A mí me encanta porque estaba, o sea, lo que estás queriendo decir, estábamos compitiendo en un mercado local de cinco metros cuadrados y nosotros decidimos salir de los cinco metros cuadrados y para poderlo hacer, para poder dar ese brinco, pues necesita haber una labor de posicionamiento y es lo que están haciendo. Ahora, beneficios. Ustedes, cuando llega la pandemia, ya estaban posicionados, o sea, ya habían metido mucho tiempo de energía en tema digital, Instagram. ¿Cómo les benefició esto? Digo, enormemente, ¿no? Y ahorita un poquito lo que dices de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si no? Pues, mira, literal, dos días antes de que oficialmente para nosotros empezara la pandemia que nos encerramos en marzo del año pasado. se nos acercó una oficina de arquitectura de aquí de Mérida para decirnos, oye, ¿nos puedes echar la mano para cómo posicionarnos? Y yo les pregunté, bueno, ¿cómo llegan tus clientes? Y me dijo, no, pues llegan. Yo estoy sentado en mi oficina. Tocan la puerta. No, literal, me dijo, tocan la puerta y pues llegan porque tenemos muchos proyectos. Tenemos la letra fuera de peniche, arquitecto. A huevo, ¿no? Y le dije, bueno, pues sí, le dije, lo que es que eso no es, ya no funciona y cada vez va a funcionar menos y literal, luego meses después me dijo que en el momento que inició la pandemia perdió a todos los clientes porque no llegó nada y a nosotros tuvimos mucha suerte que gracias a nuestro posicionamiento nos empezó a caer. no fue suerte. Bueno, pues sí. Estuvieron preparados, sembraron muchos años. Sembramos años antes y gracias a ese posicionamiento empezaron a llegar muchísimos clientes durante la pandemia y crecimos un 46% durante la pandemia. Gracias a estar posicionados. Gracias a estar posicionados. Ahora, bueno, esa es la respuesta para todos. Oye, ¿por qué haces eso como arquitecto? Es una ofensa a la arquitectura. Pues güey, pero mi negocio sigue existiendo. Bueno, yo claro, o sea, nuevamente, cada quien es libre de hacer la manera que es lo que quiera, ¿no? O sea, es muy válido cada quien como si quiere posicionar nada más. Yo creo que lo, a mí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo creo que lo que, lo que, lo que está un poquito raro para mí es que nosotros cada vez que agarramos y decimos algo, queramos o no, podemos influenciar a la gente y puede ser una influencia tanto positiva como negativa. Entonces, a mí me cuesta trabajo pensar en decirle a las generaciones que vienen que van a estar en un mercado todavía más competitivo que nosotros que no deberían de tener una, una mentalidad de posicionar su trabajo. Porque, no es tan fácil. O sea, no hay trabajo para todos, si me explico. O sea, hay que saber posicionarse, hay que saber venderse. Entonces, es muy fácil decir, no, tú quédate, si eres chingón, el trabajo va a llegar. Pero la verdad es que muchas veces ni siquiera es así, ¿no? Entonces, creo que ahí le falta un poquito de comunicación y de venta al arquitecto. no, hay que picar piedra y por eso creo que es un gran tema porque al hecho de tú sacar ese tema y de yo enfatizar en esto porque es algo que me interesa porque en tu profesión, por ejemplo, en arquitectura está visto así, estos güeyes, qué pedo que están haciendo videos en Instagram o que están jalando con el Instagram o los lives porque hiciste muchos lives durante pandemia y la labor que han hecho desde antes, ¿no? Me gusta el concepto de la tasa de retorno de sueños. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Tienen una conferencia de eso en la cual estuve y está padre porque es una forma diferente de ver la arquitectura que dices no es arquitectura, es nosotros creamos y para mí sí es interesante ver que alguien haga las cosas diferente y decir que eso es positivo, que eso es algo bueno, que eso es algo que sí se debe de hacer así. Bueno, pero te repito, o sea, eso no significa que lo que nosotros estamos haciendo esté bien, nada más significa que para nosotros nos funciona. Funciona, bueno, funciona para nosotros y para cualquiera. Supongamos que tampoco estoy bien yo en apoyar el hecho de que ustedes hagan esto, pero es algo que funciona y eso es lo que quiero dejar claro porque al momento de tú decir, esto es algo que sucede en otras profesiones también, no solo en arquitectura y es un mensaje muy fuerte de decir, oye, no tiene nada de malo posicionarte, no tiene nada de malo gritarle al mundo aquí estoy y hacer contenido tampoco no tiene nada de malo y al contrario, gracias a eso, pues tú lo estás diciendo ahorita muy claro, fue algo que le sirvió a ustedes en la pandemia incluso para poder crecer. Claro, y aparte es muy cómodo, o sea, yo creo que la manera, como tú dices, en varias profesiones, yo creo que es muy cómodo estar en una posición de ya tener el trabajo asegurado, ya tener cierta reputación, ya tener ciertos años de experiencia y que efectivamente el trabajo llegue por sí solo y agarrar y es muy fácil salir y decir, no, no tienen que hacer nada de esto, el trabajo va a llegar por sí solo, ¿no? Pero no es una realidad para el 90% de la gente que estudió esa carrera, o sea, el 90% de la gente que estudió esa carrera va a tener que esforzarse y va a tener que hacer diferentes cosas o no se va a poder dedicar a lo mismo. Ah, bueno, porque tú desde un principio dijiste que la labor del posicionamiento de Arham no ha sido sencilla, sí les ha tomado tiempo, esfuerzo, Claro, la dedicación es cansado, de hecho... Y además hacer las cosas bien. Ah, claro, es una cosa con la otra, o sea, no puedes nada más hacer el ruido y luego no respaldarlo con algo, ¿no? Y definitivamente es agotador, ¿no? Ahorita después de la pandemia que estuvimos súper intensos, me acabo de tomar un descanso de como 4 o 5 meses de no subir casi nada. ¿Hice un detox de contenido? ¿Me platicaste? Sí, o sea, dije ya, o sea, estoy cansado y dejé de subir porque sí es muy agotador, o sea, era una cosa... Pon a Duarte a hacer eso. Pon a Duarte, no, pero Duarte no le gusta. De hecho, Duarte hizo su primer live la semana pasada. No, pero en pandemia, aparte, a mí independientemente de todo, las redes sociales no son buenas ni son malas. Las redes sociales son una herramienta y tú la puedes usar para lo que quieras. Y la gente, ahorita, lo que pasa con mucha gente es que, por eso hay muchos fake news, o sea, la gente escucha y lo que escucha asume que es verdad. Y eso está de la chingada. O sea, la gente tiene que tener pensamiento crítico. O sea, yo toque, yo, a mí me gusta leer, yo cuando me pongo a leer las noticias, leo Fox News, leo CNN, leo el diario Yucatán, leo BBC de Londres, leo el Al Jazeera, que es de Medio Oriente, y lees los cinco y decides entre los cinco diferentes puntos de vistas cuál es el, cuál es lo que está pasando en realidad. En cambio, si solo, si tomas como verdad solo uno, si solamente lees CNN, pues vas a ser demócrata, si solo lees Fox, vas a ser republicano, y solo lees Al Jazeera, vas a decir que los americanos son unos desgraciados, pero hay que leer de todo y hay que tener un pensamiento crítico de formar tu propia opinión. Entonces, si yo hago las cosas de una manera y tú haces las cosas de otra manera, lo interesante es que tú digas yo hago esto, tú haces esto y que un tercero que nos escuche dice, ah, a mí me funciona esto de aquí y me funciona esto de acá. El problema es que la gente no tiene un pensamiento crítico muchas veces y agarra y dice, ah, esto es lo que hay que hacer y escriben y leen y todo y lo hacen y tratan de hacerlo todo al pie de la letra y no se dan cuenta que el mundo no es así. Hay que tener pensamiento crítico. Oye, y me decías hace rato que antes de que empezáramos a grabar que ustedes se están clavando mucho en ayudar a otros creativos en el tema de negocio. Bueno, precisamente con el tema de la pandemia, nosotros dividimos nuestro contenido en dos. El 50% de nuestro contenido está enfocado a conseguir trabajo, platicar con desarrolladores, platicar con empresarios, pláticas relacionadas a todo esto, la tasa de retorno de sueños, conferencias que damos en persona por toda Latinoamérica, ahora las damos digitales y el otro 50% de nuestro contenido, va a tomar agua. Dale. El otro 50% del contenido. Ese es un comercial para Bonafont. Así es. Bonafont, el agua ligera. El agua ligera. Danos dinero. Pero bueno, el otro 50% de nuestro contenido está enfocado a arquitectos o a creativos jóvenes con la intención de que podamos nosotros explicarles y decirles cómo hacemos las cosas y qué nos funciona a nosotros y qué nos falló y que ellos decidan qué les funciona o no. Y a raíz precisamente de las redes sociales a inicios de la pandemia nos empezaron a llegar muchísimos mensajes, pero te estoy hablando no de uno o dos, te estoy hablando de decenas de mensajes de gente desesperada diciéndonos que sus oficinas estaban fallando y que no tenían clientes y más triste que eso que ni siquiera podían terminar los proyectos que tenían porque les estaba fallando el flujo. Estaban en bancarrota y ni siquiera se habían dado cuenta que estaban en bancarrota. Entonces generamos mucho contenido y hablamos la mayor de nuestras pláticas con todos los arquitectos que tuvimos eran pláticas enfocadas a cómo funcionaba su oficina para que todo el mundo pudiese ver las diferentes maneras de diferentes arquitectos y vean qué les funcionaba y qué no les funcionaba para que pudiesen ellos tomar el rumbo de su nueva oficina. Obviamente les decía esto no es de hoy para mañana. Esto es algo que debieron haber hecho hace tres años que van a tener que ahorita aprovechar la pandemia para reestructurarse y para reinventarse para poder salir ese nuevo mercado y ese nuevo mundo que va a traer la pandemia. O sea, nosotros por ejemplo Zoom lo utilizábamos tres años antes de la pandemia. Ya estaban habituados. Ya estábamos súper cómodos con Zoom. O sea, le tuvimos que explicar a mucha gente a muchos clientes y a muchos arquitectos cómo usar Zoom porque no tenían ni idea de qué era. Solo utilizaban Skype. Entonces, este contenido para nosotros es muy valioso y enriquecedor porque en la medida de nuestra filosofía en la medida que podamos ayudar a gente a comerse años y a fracasar menos va a mejorar el mercado de la creatividad. Claro. Y nos ha funcionado mucho porque gente a la que hemos apoyado meses después o años después han llegado con proyectos y nos dicen oye, tengo este proyecto vamos a hacerlo juntos. Entonces, se convierte en una co-creación en una cooperación real. O sea, en lugar de pensar en todos los arquitectos como competencia ¿por qué no pensamos en ellos como co-creadores? Como un aliado. Donde podemos trabajar de una manera en conjunto todo. Oye, y eso que dices nos pusimos a ayudar a muchos creativos durante la pandemia ¿cuál fue la principal cosa que tú veías que les funcionaba? O sea, un buen consejo que tú les dabas que ellos te decían es que hice esto y me funcionó. Yo creo que lo dividiría en dos cosas bueno, varias cosas. La primera es lo que te decía cómo definirse. Este libro súper famoso es Simon Sinek de Star With Why que es una que es un libro literal enfocado a generar una estrategia diferenciadora de posicionamiento ¿no? Como bien sabes todo el mundo se define con qué hace y cómo lo hace. O sea, soy arquitecto y lo hago con mucha calidad ¿no? Y nadie se enfoca en decir ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es tu propósito? Somos creadores de sueños. Entonces, al invitarlos a que se dejen de enfocar en qué hacen y cómo lo hacen y enfocarse en su propósito automáticamente te diferencias del 99% de los demás arquitectos. Entonces, el cliente que ya se juntó con cinco arquitectos que le dicen lo mismo y llega un loco y le dice yo lo que hago es crear sueños, yo lo que hago es arquitectura para no sé qué madres, ¿no? O sea, sea cual sea tu propósito, genera una diferenciación que no es suficiente por sí sola pero ya de sí genera una diferenciación y eso es lo que me han dicho muchos que eso les ha ayudado mucho a que los clientes los escojan y otra cosa que les decimos mucho es que aprendan a negociar, que lean muchos libros de negociación ¿Alguno que recomiendes? A mí me gusta mucho uno que se llama Never Split the Difference. Never Split the Difference. Es muy bueno. ¿Y por qué te gusta? Porque se enfoca un poquito en la negociación emocional. O sea, no es un negocio, no es una negociación racional de números y todo sino de emociones y está muy interesante porque la realidad es que para cerrar un proyecto normalmente es un tema más emocional que un tema racional solo que la gente cree que es más racional de lo que realmente somos cuando somos total y completamente animales, ¿no? Y eso va a ir relacionado porque pasa mucho por ejemplo en la industria que nosotros estamos marketing, creatividad, diseño, marcas. Algo que frecuentemente dicen los colegas es que los clientes no me quieren pagar cuando cobro lo que cobro o cuando quiero cobrar lo que debería de cobrar no me quieren pagar. Me imagino que también es algo que pasa también en arquitectura o estoy equivocado. No, totalmente. ¿Qué les aconsejas ahí cuando llega algún arquitecto y te dice es que bien ¿cómo le hacen ustedes para poder cobrar lo que ustedes cobran? Bueno, de inicio cada vez que hablo con un cliente me dice ¿cuánto vas a cobrar? Y literal lo que hago es lo volteo a ver fijamente a los ojos y le digo lo más que pueda. Lo más que pueda y le digo ¿cuál es la primera reacción que hacen? Se ríen que no se van a decir no, es que lo más que pueda es que es una realidad el tema es es como siempre es un tema de comunicación si tú no estás cobrando lo que quieres cobrar está muy sencillo o no lo vales o el cliente no está percibiendo el valor de lo que vales entonces así es sencillo o no lo vales o no lo percibe el cliente Ahora, ese es en el caso de que el cliente no percibe tu valor y si no lo vales ¿qué le recomiendas al que de plano no lo vale? Porque también debe ser difícil identificarlo, ¿no? Digo si no hay un valor agregado pues pues ahí sí estás fregado Entonces, número uno hay que identificar ¿por qué no tienes un valor agregado? ¿no tienes un valor agregado porque no lo hay? Que allá entonces sí pues vas a ser uno más del montón que es una realidad puede ser que pase o simplemente no lo has encontrado y nunca te lo has preguntado y es un proceso de meses no es un proceso de que encuentro mi valor agregado Yo creo que es lo que a la mayoría le pasa, ¿no? Simplemente nunca se lo habían preguntado Claro Porque no es sencillo No Nosotros tardamos muchos meses años incluso en encontrar cuál era nuestro propósito Y es un propósito que va cambiando y se va definiendo y se va adaptando ¿no? Pero yo creo que lo primero es encontrar ese valor y si no lo hay buscarlo y crearlo para tratar de diferenciarnos O sea, te repito está muy cómodo decir nosotros hacemos esto y esto desde una posición de comodidad pues estamos haciendo y no está funcionando pero constantemente al mismo tiempo estamos saliendo nuestra zona de confort diciendo si ya estamos haciendo esto ¿qué es lo nuevo o qué es lo diferente que tenemos que hacer para seguir evolucionando? Sí, o sea el hecho de que las cosas le estén funcionando no se quedan parados sino siempre están buscando ¿cuál es el siguiente paso? Totalmente yo creo que es un tema de búsqueda yo creo que lo que sucede con muchas empresas sean de arquitectura o de no es que van por su carrera haciendo las cosas es me cae una casa la hago me cae un proyecto lo hago me cae un logo lo hago me cae un no sé qué lo hago y cuando te das cuenta pasaron 20 años haciendo lo mismo cobrando lo mismo es como si no hubiera pasado el tiempo ¿y es frecuente es una arquitectura? yo creo que sí yo creo que sí oye y por último cuando llega un desarrollador con ustedes pues los contratan por diferentes cosas ¿no? por el hemos hablado muchos de los puntos pero ¿qué has identificado en los desarrolladores que los contratan a ustedes? ¿cuál es ese común? ¿qué buscan de Arham? me gustaría yo creo como un denominador que hemos visto en los desarrolladores con los que tenemos la oportunidad y el honor de trabajar es que encontramos conexión con ellos tenemos intereses en común y igual hemos tenido desarrolladores con los que no nos interesa trabajar que literal les decimos creo que no somos los adecuados para trabajar con ustedes ¿les han dicho? así de que nosotros no somos los adecuados nosotros no somos los adecuados ¿cuál es la respuesta? el desarrollador que nos dice wey no es que yo no soy el despacho adecuado para ti pues normalmente pues te dicen ¿por qué no? o por qué o por qué no pero es muy sencillo o sea cuando estamos hablando con alguien que solo le interesa el dinero solo le interesa ese proyecto no le interesa hacer marca no le interesa lo que va a dejar nada más le interesa exprimir al 100% ese terreno y no le importa lo que le va a pasar a la gente que lo va a habitar pues obviamente no nos interesa entonces le decimos no somos los adecuados para eso o sea es 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 algo o sea hay que ser firmes ¿no? al fin y al cabo hay un tiempo finito para hacer proyectos para que vamos a hacer un proyecto que no se va a adecuar a lo que lo que estamos a la filosofía de ustedes y y bueno pero lo importante más que nada creo que es encontrar esta conexión con los clientes somos clientes con los que nos identificamos creo que podemos decir que nos identificamos con todos nuestros clientes y es gente que cada vez más está interesada en hacer cosas de una manera diferente y que ya se dieron cuenta que el tema del storytelling el tema de las experiencias el tema de tener un diferenciador real es negocio claro porque antes el negocio inmobiliario era como más pues haz la subdivisión así como tú decías ¿no? haz una caja de zapatos y sácame el metro cuadrado más rentable y lo vendían pero al final es un negocio financiero claro y entre más rápido lo vendas es mejor negocio y obviamente vas a vender mucho más rápido algo que tiene un concepto una historia experiencias claro definitivamente el trabajo o sea es más negocio hacerlo bien así es o sea el trabajo definitivamente con los desarrolladores es un negocio financiero o sea no pretendemos por ningún segundo que es una oda a la arquitectura ¿no? o sea es un negocio financiero entonces hay que entender el lenguaje del negocio financiero y si estamos alineados el desarrollador que sabe que a través de la arquitectura podemos otorgarle un valor para que su tier sea mucho más rápido que con otro proyecto entonces estamos en el mismo canal no hombre que oso que oso ¿sigue grabando eso? sí sigue grabando igual a grabar ¿sí? pues pues vale madre se nos fue la luz pues ahí está nos están tratando de silenciar nos están tratando de silenciar pero nuestras voces no se callarán pero bueno vamos a cerrar el el episodio se nos fue la luz pero aquí seguimos porque como dice Min nos están tratando de silenciar y no pensamos callar Min para cerrar algo que tú creas que es importante dejarle a todos aquellos creativos que están empezando o que la están pasando mal que les costó la transformación en la pandemia que están que están luchando un último consejo que les pueda regalar creo que independientemente de la creatividad que tengamos siempre va a haber alguien más creativo que nosotros independientemente de la experiencia siempre va a haber alguien con más experiencia que nosotros entonces mientras más nos enfoquemos en ser nosotros mismos más únicos vamos a ser y si unidos a esa parte única de nosotros buscamos generar conexión con nuestros clientes y les logramos transmitir un valor y probablemente ese valor agregado esté en nuestra personalidad si me explico el ser único el ser tú mismo te genera un valor agregado si lo vas a transmitir eso a los clientes te da una herramienta súper poderosa para hacer conexiones y para colaboraciones y trabajos me encanta ese es un gran consejo solo el hecho de ser tú mismo y de tener la capacidad de conectar la semana pasada estuve con Daniel Javif que es pues un referente en México y me decía Frank cualquier persona que tenga la capacidad de conectar nunca se va a quedar nunca se va a quedar sin que comer totalmente el hecho de que tú que me lo estás básicamente diciendo de alguna forma sé tú y ten la capacidad de conectar y eso importa muchísimo y yo creo que si me dices ahorita otra vez un consejo para los que están empezando es todo esto está en nosotros mismos el problema es que hemos sido educados de tal manera y la sociedad nos ha puesto de tal manera que hace que nos dé pena el salirnos del molde lo peor que puede pasar es que alguien te diga que no y la vida está muy corta como para estar con miedo de qué es lo que van a estar pensando los demás si a mí me diera pena de tener el pelo largo y pues lo tendría corto probablemente si me diera pena estar vestido así pues obviamente tal vez no me vestiría así el otro día me regalaba unos zapatos naranjas espantosos padrísimos que los uso cada vez que puedo entre más feo más chingón entre más feo más chingón pero es un tema de que te valga madres el mundo o sea la vida es muy corta como para estar pensando qué van a pensar de ti eso no significa que seas un desgraciado pero dentro de la medida de tu personalidad que no te dé pena decir quién eres que no te preocupa el que dirán preocúpate por el que diré así es min muchísimas gracias se nos fue la luz pero terminamos nos querían silenciar y esto se puso más romántico te agradezco mucho gracias por venir ya tenía ganas de hacer un episodio contigo y vayan vayan a seguirlo tu instagram está como min peniche pero si min yo bajo peniche y este y estoy abriendo metiéndole al tiktok ah que bien igual está ya como min peniche como arkham projects arkham projects y pues voy a ver qué es eso porque creo que ya estoy quedando viejo pero eso es otra cosa ahí te pones a bailar así es no porque siempre por ejemplo siempre decíamos somos una oficina somos una oficina de jóvenes arquitectos cada vez me doy cuenta ya ese pitch ya cambió hoy contratamos una niña de 24 años y dije dios mío santo ya no puedo decir que somos una bueno somos una firma ya es un señor así es somos una firma donde hay jóvenes arquitectos pero el socio ya está quedando viejo ya no es lo mismo te entiendo ya no ve bien en la noche entonces es así como que Dios ya no es el mismo pitch pues eso evoluciona 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 muchísimas gracias pues mi peniche nos vemos en la próxima chao